espero que se han basado a lo mejor y sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el rincón donspears esta vez les voy a traer un nuevo vídeo del canal y esta vez un nuevo deck profile de mi deck crystal beast albaz así es como ya vieron en la miniatura y como últimamente les he traído este deck profile del canal pues esta vez una nueva actualización ya con todo su soporte que salió con varios cambios que dice la estrategia y sobre todo con el soporte que salió en la expansión de silver storm access como también la su nueva carta de las bestias de cristal que es golden rule esta bonita carta que facilita mucho y bueno acelera mucho más bien la estrategia de las bestias de cristal y es una carta muy 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 buena entonces espero les guste y a todos los que siguen esta receta esta combinación y aquellos que no la conozcan es una estrategia bastante buena en mi una estrategia que combina lo mejor de ambos mundos lo mejor de las pistas de cristal y por supuesto lo mejor de las funciones de albaz entonces espero les guste y ahora si empecemos con este de profil como siempre recuerden que vamos a ir primero por el mente después por el extra de y por último el análisis de dawn's version sin más pasemos primero con las cartas de me igualmente recuerden que todas las cartas el deck profile lo pueden encontrar aquí abajito la de aquilis e igualmente en neuron empecemos primero las dos primeras cartas por supuesto e importantísimas rainbow dragon rainbow dragon una carta esencial en la estrategia con dos copias ya siento que en esta estrategia final final es la cantidad perfecta la cantidad que te va a llevar a tener una consistencia muy buena en la estrategia te va a generar bastante juego y realmente estos dos monstruos siempre van a bajar entonces realmente es un monstruo muy bueno como siempre les he dicho sobre todo por su nueva fusión que ya salió hace un tiempo y pues realmente es muy bueno este monstruo simplemente sus 4000 puntos de ataque y reiniciar el campo con su efecto como saben es una chulada de monstruo y uno de los mejores dos monstres viejitos que podemos encontrar actualmente realmente rainbow dragon llevarlo a dos copias chulada de carta chulada de monstruo seguimos con ahora la parte de las especias de cristal empecemos primero con crystal beast rainbow dragon chulada de carta de chulada de monstruo nos permite acelerar mucho la estrategia baja muy fácil con nuestra bestia del cristal zafiro pegaso no se acelera mucho buscando nuestro rainbow dragon una última y cristal y por supuesto también por buscar bueno por invocar de manera especial desde nuestro de una bestia de cristal entonces esto se necesita mucho porque nos busca rápidamente nuestro rainbow dragon baja rápidamente a otro bestia cristal que tengamos en nuestro de y por supuesto también acelera mucho la estrategia además de ser nuestra octava bestia de cristal por supuesto siempre la vamos a necesitar y tener tres copias de este monstruo es más que esencial en esta combinación por supuesto cristal beast rainbow dragon chulada de monstruo seguimos por supuesto con el siguiente de estos nuestro cristal beast safari pegasus saber pegasus un monstruo el mejor de la estrategia sin duda alguna el que nos va a acelerar todo el que va a empezar todas nuestras jugadas principales de la estrategia por supuesto no es una vez por turno es una vez por carta y esto hace que sea muy fácil de reciclarse sea muy fácil de invocar sea muy fácil de poner a la zona de magia su trampas y se puede invocar desde varios lados igual como les dije con la carta golden rule te hace mucha chamba esa carta ya lo veremos pero te pone gratis casi cuatro bestias de cristal de ese con una sola carta entonces eso te facilita mucho la estrategia y pues sin duda una de mis veces de cristal favoritas uno de mis monstruos favoritos por supuesto también en el juego cristal beast safari pegasus seguimos por supuesto ahora con las demás bestias de cristal y casi todas vamos a llevarlos a una cristal beast topaz tiger este monstruo siempre he dicho en su época era de los más útiles por su subida de ataque y aunque no lo crean actualmente llega a tener esta funcionalidad sobre todo en el ataque y al momento de querer ser uno te cae entonces este monstruo va a ser muy bonito de vez en cuando por supuesto nada más lo vamos a llevar uno no necesitamos más copias de este monstruo y esencial para bajar a nuestra huella a nuestro rainbow dragon y por supuesto a nuestra última cristal rainbow dragon overdrive que es este monstruo chulísimo que tenemos aquí en el clima no cristal beast amber mamut amber mamut una carta también buenísima en su época o casi actualmente pues nada más lo vamos a requerir para bajar a nuestro rainbow dragon y por supuesto tenerlo como esta bestia cristal que vamos a necesitar para bajar ahora y el siguiente cristal beast cobal y una carta buenísima también una carta que la vamos a llevar como las anteriores a uno por esta función que vamos a necesitarla y por supuesto también una de mis veces cristales favoritas esa guila está muy 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 padre y por último nuestra bueno de nuestras últimas bestias de cristal en este caso empezamos con el nivel 3 cristal beast ruby en este caso como saben pues junto con nuestro pegaso nuestro rainbow dragon nuestra cristal beast y por supuesto nuestro cristal beast ruby pues es simplemente buenísimo este monstruo es el que nos va a hacer mucho spam de bestias de cristal y tenerlo a dos va a ser esencial en la estrategia por supuesto va a ser muy bonito y como saben esta con que baje especialmente pues va a activar su efecto entonces golden rule es esta carta que nos va a facilitar esta caída de este monstruo muy muy fácil y va a ser un spam muy grande cuando tengamos bastantes monstruos bestias de cristal abajo entonces muy bonita muy buena carta sin duda alguna cristal beast ruby carbuncle y por supuesto pasemos con nuestras últimas bestias de cristal ahora sí cristal beast emerald tortoise en el mismo caso que con nuestras bestias de cristal que nada más llevamos a una estrategia pues la misma razón nada más lo vamos a querer llevar a uno para poder bajar nuestro poderoso rainbow dragon y por supuesto después a nuestro overdrive entonces chulada también una bestia de cristal que siempre me ha gustado mucho cristal beast emerald tortoise y por último ya está amatista una carta también que nos va a servir de vez en cuando su efecto también para atacar directo puede llegar a ser de ayuda esta es en las que digo que también de nivel 3 más útiles y por supuesto la misma función para bajar a nuestro rainbow dragon ahora sí vamos a pasar a la parte que tal vez a muchos les interesa ver cómo funciona la estrategia y por supuesto vamos a empezar con el que le da este nombre albas albas una carta igualmente chulísima una carta que su simple efecto de poder invocarse de manera normal y en la estrategia que tenemos hasta dos invocaciones normales una nuestra normal de turno y la carta que nos da bueno nuestra carta continua que nos va a dar esta invocación extra normal a una bestia de cristal entonces tenemos dos una la podemos ocupar como queramos y la otra una bestia de cristal y por supuesto con cartas como golden rule pues actualmente esto ya no es un problema entonces fueron falvas también que es muy fácil puede utilizar su efecto y poder fusionar con los monstruos del oponente además cobremos tendremos una gran variedad de monstruos en el extra de con el cual muchas veces este efecto podrá pasar muy muy fácil sin duda alguna fueron falvas chulada de carta chulada de monstruo también uno de mis monstruos favoritos y del de todo el lore que existe sobre albas pues uno sin duda alguna de mis monstruos favoritos además es un monstruo dragón por si no lo sabían que dudo que actualmente lo sepan y miren está pasando un helicóptero seguimos con spray and skits spray and skit también chulísima carta una carta que nos va a buscar casi todas las cartas verán en estrategia y pues esto va a ser buenísimo porque pues como saben si esta carta es invocada normal o especial tú puedes añadir a tu mano uno de tus cartas branded trampas o magias que estén destrabadas o que estén en nuestro deck o se me interesa es un buscador genérico y después ponemos una carta de nuestra mano en el fondo del deck entonces esta es muy bueno una chulada de carta y además igual se puede invocar de manera especial si tenemos alguna fusión con anterioridad que mencioné albas no entonces eso es chulísimo muy muy bueno y una carta que vamos a requerir llevar a 12 spray and skit y ahora la nueva adición a la estrategia la nueva carta el último monstruo la guiding queen de virtus guiding queen de virtus una carta créanme muy buena una carta que cuando salió no le vi mucha utilidad en la estrategia pero ya utilizándola bastantes veces ya dándole esta utilidad dentro de la estrategia es muy buena porque porque pues hizo efecto de mandar albas al cementerio y alguna carta que lo mencionen de hecho vamos a leer aquí dice esta carta siempre está tratada como una carta dogmática y una carta de espia entonces ahí ya tenemos un punto entonces está si esta siempre va a ser considerada de esta manera y si esta carta es invocada normal o invocada de manera especial tú puedes mandar un monstruo fuera de falvas o una carta que lo mencione de tu deck al cementerio ahora la parte que nos interesa es su segundo efecto si una carta deja el campo de una carta deja el extra deck excepto durante la damage step tú puedes elegir un monstruo fuera de falvas o un monstruo que mencione a éste en el cementerio excepto guiding queen invoca especialmente a éste entonces es muy buena esta carta porque nos puede revivir algunos monstruos nos revive albas puede ser una interrupción aparte para el oponente también nos revive algunas fusiones lo cual facilita mucho su funcionamiento y pues de esta manera tenemos un juego muy bueno podemos estar reciclando varias cosas y aparte es un monstruo cantante además como dice es un monstruo también dogmática por lo cual en nuestro extra de cuando nos envíen o cuando enviamos a una de nuestras fusiones pues lo podemos buscar muy muy fácil a la guiding queen de esa razón aparte como les dije es cantante y de esta parte pues nos va a servir muchísimo para hacer una sincronía que ahorita ya verán eso serían como nuestros planes de contingencia en dado caso de que no nos salga nuestra jugada principal por eso llevamos bastantes jugadas en el deck y créanme es una carta muy muy buena un monstruo muy chulo que realmente vino a darle vida en general a esta combinación con la estrategia entonces guiding queen de virtus y por supuesto ahora pasemos a la parte de nuestras magias y trampas primero como saben la carta bellísima la chulísima la que le da vida por completo la estrategia y rainbow bridge of the heart rainbow bridge of the heart esta carta continua que nos permite hacer muchas cosas regresarle dejarle una interrupción al oponente buscar cartas sucias de cristal y por supuesto también tener esta invocación extra normal de una carta de un monstruo bestia de cristal entonces por supuesto una carta que vamos a llevar a tres una carta bellísima también por su arte con el rainbow dragon y las demás bestias de cristal chulada de carta chulada de carta mágica seguimos con la otra carta que vamos a llevar a tres por supuesto el soporte de magias es esencial en esta estrategia awakening of the crystal ultimates awakening of the crystal ultimates una carta buscable una carta que nos va a permitir buscar nuestro rainbow bridge of the heart una carta aparte que nos va a poder invocar de manera especial una bestia de cristal de nuestra mano de cementerio o soja de magias o trampas entonces sobre todo el primer efecto de buscar una carta rainbow es esencial es decir va a ser en ese el primero el esencial pero el otro ya es una un extra no si queremos usarlo y como les dije con el rubí pues esta carta también le ayuda bastante porque lo invoca de manera especial muy muy fácil y por supuesto su único requerimiento es que muestres un monstruo cristal hay un ultimate crystal entonces para tenerlo nada más en cuenta pero como les dije es bastante sencillo tener este monstruo en la mano por supuesto otro buscador rainbow bridge rainbow bridge una carta que nos va a llegar a buscar nuestras cartas bestias de cristal por supuesto una carta esencial en la estrategia y como les dije también buscarle al awakening of the crystal ultimate entonces para tenerlo en cuenta y por supuesto esta carta tampoco no es esta carta no es una vez por turno entonces si te sale más de una pues agradecido de que te salga más una porque se podrá utilizar sin duda una carta muy bella y una carta que hace referencia a nuestro campo o el campo o el campo de las bestias de cristal y por supuesto otra carta bellísima en la estrategia cristal bond una carta ya con sus años esta si ya tiene bastantes años cristal bond igual que el rainbow bridge esta carta ya tiene sus años pero sigue siendo muy buena te coloca cartas de bestias de cristal y aparte te permite invocar de manera especial un monstruo de bestia de cristal entonces eso es bueno te lo añade entonces añades una bestia de cristal de tu deck a tu mano y después por una bestia de cristal con nombre diferente de tu deck en su zona de magias continuas por supuesto como ya hemos visto en otros vídeos pones el pones el cristal el cristal bis el rainbow dragon y buscas a tu pegaso entonces esto es buenísimo ya que como les dije pues tenemos también nuestra extra normal summon por nuestro rainbow bridge of the hair y por supuesto una imagen chulisima ahora la adición nueva de magias de esta estrategia de las bestias de cristal golden rule golden rule una carta que antiguamente nada más estaba en el anime pero es una carta buenísima esta carta siempre es considera una carta cristal y aparte su efecto ahorita lo vamos a revisar rápidamente es pon dos bestias de cristal de tu deck boca arriba en tu zona de magias o trampas como magias continuas después invoca especialmente un bestia de cristal desde tu mano o cementerio con un nombre diferente a esas cartas y si tu lo haces equipa este con esta carta cuando esta carta deja el campo destruye ese monstruo y pues tu solo puedes hacer una golden rule por turno entonces como ven es una carta buenísima si tenemos a rubí en nuestra mano podemos poner otras dos bestias de cristal dígase por ejemplo a pegaso y otra y ponemos a nuestro rubí lo invocamos a manera especial si invocan las otras dos bestias de cristal obviamente se activa el efecto del pegaso y de esta manera tenemos una cuarta bestia de cristal como les dije es una carta muy buena es una carta que te facilita estúpidamente fácil lo que es la invocación de todos estos monstruos y la búsqueda para acelerar mucho el rainbow dragon y algo que le faltaba a la antigua versión es que no podemos bajar tan excesivamente mente y rápido al rainbow dragon y al overdrive en un turno por lo que muchas veces iniciamos turno 1 tenemos que ir por esta estrategia para cubrirnos, para evitar que el rival haga jugadas y en este caso ya si vamos segundo y nos sale golden rule y una mano decente con el rainbow bridge of the hair es asegurado un ultimate crystal rainbow dragon overdrive en segundo turno haciendo muy fácil eloteca por esa razón vamos a llevar dos golden rule y como vieron es una carta buscable por lo que es muy muy buena de esta forma dos golden rule es únicamente las que vamos a necesitar y pasemos por supuesto a la última parte a la última magia branded fusion branded fusion como vieron ya tenemos bastante tenemos a la spring and skid que nos la va a buscar tenemos consistencia bastante buena para que esta salga, carta salga en primera mano y por supuesto tenemos también albas que fusionan entonces branded fusion esta jugada principal que tenemos en nuestra estrategia por supuesto llevarlas a tres es muy bueno y tenerlas en esta consistencia es genial por ende vamos a llevar tres branded fusion y ahora si pasemos a nuestras cartas trampa en este caso ya hemos hablado mucho de estas cartas cruzar con clave una introducción buenísima en la estrategia una carta que si tu oponente no nos hace bastante daño ese turno se puede conservar y podemos empezar a utilizar su efecto para también traer nuevas bestias de cristal desde nuestro deck entonces por eso vamos a llevar dos cristal con clave y con esta introducción también la acompaña cristal miracle cristal miracle la carta counter de las bestias de cristal una carta buenísima que hace mucho mucho y muy buen juego con nuestra carta que es el rainbow bridge of the heart esta bonita carta debido a que esta carta nos va a destruir bueno con una magia o trampa o efecto de monstruo desactivado destruye una bestia de cristal y si tu lo haces mira el efecto de esa carta ¿no? y destruyes entonces esta muy interesante porque destruimos nuestra propia bestia de cristal se va abajo una que esta aquí se va abajo y posteriormente rainbow bridge of the heart activa efecto para regresar a una carta del oponente entonces perfectamente podemos tener hasta tres interrupciones una con cristal con clave una con cristal miracle y por supuesto una con el rainbow bridge of the heart y ahora si por supuesto también tenemos otro efecto en nuestra cristal miracle que es también buenísima que si una una carta de cristal es puesta en tu zona de magias o trampas mientras esta carta está en tu cementerio incluso durante la damage step tú puedes extraer esta carta por una bestia de cristal de tu mano deck o cementerio boca arriba en la zona de magias continuas entonces también es una manera de acelerar un poquito la la búsqueda de nuestras bestias de cristal y poder bajar más rápido a nuestro rainbow dragon cristal miracle y por último la última carta que nos vino en salvia storm access greatest blazing branded king esta carta es muy buena creando que me ha gustado mucho su funcionamiento de esta carta porque porque si iniciamos con una estrategia por así decirlo casi por completo pura brande se podría decir de alguna manera en ese estilo y con pocas cartas bestias de cristal esta carta va a ser la chamba genial porque la podemos buscar por nuestra kit entonces eso va a ser genial ahora que hace esta carta porque he visto que muy pocos la llevan elige un monstruo fusión que no controles y bueno que menciona un monstruo fue de las falvas como material y niega los efectos de todas las demás otras cartas boca arriba que se bueno que se controla en el campo hasta el final de este turno durante la end phase si un monstruo fusión fue mandado al cementerio este turno tú puedes añadir esta carta de tu cementerio a tu mano tú puedes usar un efecto de brightest blazing branded en una vez este turno entonces está interesante porque porque es una negación a todas las cartas en ese momento que tenga tu oponente tenemos una interrupción por ejemplo con mirror gate y pues con esta carta aparte vamos a tener otra interrupción aparte entonces eso va a ser genial y por ejemplo si nuestro oponente juega muchas cartas por ejemplo dígase continuas dígase campos o tiene una gran variedad de monstruos boca arriba que van a activar efectos después pues con esta carta le negas todos esos efectos que tenga en ese momento y por supuesto si tu oponente baja algo en ese momento como una invocación normal que le vaya a buscar alguna invocación especial que le vaya a buscar o que vaya a destruir digas otras cosas pues esta carta se los va a negar porque pues es una carta trampa y va a ser muy muy buena aparte de que como vieron pues se va a recuperar facilísimo y siempre tendremos esta oportunidad de recuperarla cada turno entonces muy buena y aparte de su arte hay con el nuevo Lubeleon que se me suena chulada esta arte con el dragón chulada y ahora si terminemos con la parte de Mendeck pasemos a la última que es el Extra Deck pasemos ahora si para la última parte la última recta en este caso empecemos con nuestro último de Crystal Rainbow Dragon como saben esta carta es buenísima para hacer OTK también a tu oponente le puedes limpiar el campo muy fácil y aparte te deja muy bien parado a ti porque te invoco otras 5 bestias de cristal entonces esto es esta carta es buenísima tiene 11.000 de ataque aparte como les dije te limpia el campo del oponente y no te deja vacía a ti nada más al oponente entonces por esa parte va a ser genial y realmente como les dije actualmente en un turno 2 con Golden Rule y el Rainbow Dragon pues puedes hacer una chamba muy muy buena entonces simplemente esta carta se ha convertido en un OTK muy fácil en segundo turno y hay que tenerlo en cuenta si de por si era una carta buenísima pues con la adición de Golden Rule es una carta facilísima de bajar muy muy útil Ultimate Crija Rainbow Dragon chulada de monstruo chuletón y con el acompañado el Rainbow Over Dragon Rainbow Over Dragon una carta que como siempre les he dicho una carta para tener un golpe extra en este caso bajamos nuestra bestia de cristal nuestro Rainbow Dragon después quitamos nuestro Rainbow Dragon para bajar a nuestro Rainbow Over Dragon y después utilizar nuestro Rainbow Dragon que bajó luego que está en el cementerio con las demás bestias que están en el cementerio y bajar a este muchacho junto con este entonces tenemos un monstruo de 11.000 y un monstruo de 4.000 en el campo simplemente eso lo hace un OTK muy muy sencillo y por ende nos vamos a llevar uno un Rainbow Over Dragon ahora pasemos a las demás fusiones en este caso ya las fusiones branded porque en este caso si necesitamos muchas primero Albion de Branded Dragon nada más vamos a llevar un Albion un Branded Dragon nada más es uno y el único suficiente aparte como les dije pues va a ser una carta muy sencilla de utilizar una carta muy buena porque porque este va a ser el recurso para bajar algunas cartas como Mirror High muy muy sencillo y en este caso igualmente durante el line phase si esta carta está en el cementerio porque se fue mandada y este turno tú puedes añadir a tu mano o poner una carta Branded Magia o Trampa directamente desde tu deck entonces igualmente esto va a ser muy bueno porque nos busca cartas también Branded si no utilizamos él directamente y por ejemplo lo mandamos al cementerio pues puede ser también útil para buscar nuestra Branded Fusion o nuestra Trampa Practice Blazing Branded King entonces por supuesto muy muy bueno pasemos a su hermano para bajar fácil a las demás fusiones de los Branded Rubelion de Spirit of the Dragon Rubelion como saben exclusivamente casi se baja para es únicamente exclusivo para bajar a Mirror Jade y en este caso vamos a llevar dos son nuestro plan de contingencia y va a ser una carta que en este caso sobre todo en esta estrategia me parece muy bueno llevar esta consistencia un Albion y dos Rubelion sin duda alguna una carta muy bonita y también por su arte su efecto es una chulada pero su arte lo acompaña y por supuesto hablamos mucho de Mirror Jade porque es una de las cartas esenciales actualmente como hemos visto realmente la estrategia Branded no es lo que bueno o en general si pues si todo lo que implica Branded no es una estrategia que sea muy peligrosa actualmente pero sobre todo en combinaciones como las hemos visto actualmente pues si sigue siendo muy muy bonito entonces llevar dos Mirror Jade Dice Great Dragon sigue siendo una interrupción muy muy buena una carta muy muy buena y pues que te va a servir sobre todo con esas estrategias actuales como el Unchained entonces bueno no tan actuales porque realmente el Unchained es una estrategia de hace tres años casi y apenas se le dio la relevancia con el soporte pero pues se entiende y pues Mirror Jade muchas veces evita estos problemas entonces hay que tenerlo muy en cuenta chula de monstruo chula también de ilustración y por supuesto nuestro y nuestra carta que mejoró muchísimo también la consistencia del extra deck Titanic Glass de Ash Dragon de Ash Dragon únicamente lo llevamos antiguamente solo para pasar algunas grandes barreras que tuviera el oponente en cuanto cuestiona esa teca de ataque y pues en este caso lo vamos a llevar por esa razón porque por ejemplo nuestro oponente ya había gastado todas sus interrupciones pero no había forma por ejemplo de quitarle un monstruo tan choncho pues lo utilizamos con la fusión o con el efecto de Alvas entonces por esa razón y como ven pues su único requerimiento es tener un monstruo con dos mil quinientos o más de ataque y por supuesto Alvas y ya después su último efecto durante la end phase y esta carta está en el cementerio porque esta carta fue mandada de este turno tú puedes añadir a tu mano o invocar especialmente un monstruo de dogmática de monstruo o un fuego en los Alvas de tu deck entonces como ven pues hace bastante juego con por supuesto nuestra guiding queen esta bonita carta y ya solo no titanic glass no sirve para esa cuestión sino también para utilizar a nuestra queen y poder empezar a reciclar cartas entonces muy buena carta excelente el titanic glass y una carta que mejoró muchísimo con introducción de este nuevo monstruo ahora nuestro nuestras últimas fusiones Alba Lenatus Alba Lenatus el dragón del abismo por supuesto este monstruo casi no va a bajar más bien va a ser nuestro buscador también a nuestra brand de fusion para tenerla presente en el siguiente turno para tener un siguiente monstruo fusión entonces Alba Lenatus va a ser esencial por esta razón y por supuesto cuando baja también es muy bueno para atacar entonces hay que tenerlo en cuenta muy muy bonito monstruo chulada de monstruo Alba Lenatus el dragón del abismo y por supuesto aquí les voy a dar un consejo si ustedes gustan de llevar una combinación por ejemplo también con neos y el rainbow dragon para bajar el rainbow neos también pues como saben este monstruo pues no solo busca una magia normal por eliminación o una magia normal fusión entonces pueden buscar fusión neos si no me lo curas si se llama la carta entonces si ustedes también gustan llevarlo por ejemplo con esta combinación lo probaré algún tiempo y también está interesante entonces ahí les dejo el dato y por último nuestra última fusión el ring drum el dragón golpeador créanme que el ring drum es una carta que también ya ha salido mucho ahorita que lo metí a la estrategia es una carta que nos va a ayudar sobre todo con estas estrategias que dependen mucho del extra deck ¿por qué? porque nega este tipo de cartas simplemente dice cuando se activa el efecto de un monstruo de fusión sincronía o exil o enlace puedes negar ese efecto y después puedes devolver a la mano un monstruo en el campo durante el turno del adversario mientras esta carta está en tu cementerio efecto rápido puedes seleccionar un callo de albos en tu cementerio invoca de modo especial ya sea este monstruo o esta carta y destierra el otro entonces con él pues se recicla solito se recicla el otro ring room y también para bajar por ejemplo a albas para tener una interrupción extra contra el oponente si nos llegaran a destruir a nuestro ring room entonces una carta chulita una carta muy buena y casi especialmente pensada en esta estrategia en esta combinación también teniendo en cuenta que es una combinación más para otras estrategias que van en el lore de lo albas pero pues créanme que sobre todo en esta estrategia le va muy bien porque nada más requiere un monstruo bestia guerrero bestia o bestialada y pues como saben tenemos varios de esos aquí entonces va a ser bastante útil y pasemos ahora a los siguientes monstruos que ya nos vamos a llevar casi uno de cada uno en este caso FA cochetucado del amanecer como han visto llevamos un monstruo nivel 4 y 3 y por supuesto nuestro FA cochetucado es 7 cuando no utilizamos por ejemplo el brand de fusion y no tenemos por ejemplo de aquí de una forma consistente de buscar a nuestros fuenos pues es preferible y por ejemplo si nos salió la queen en la mano pues la podemos utilizar para bajar esta interrupción de magia y de trampas que es bastante útil entonces va a ser muy bonito bajar este monstruo ya que pues no tenemos opción en la fusión en ese momento pero tenemos otras opciones en campo entonces para que lo tengan en cuenta y por supuesto seguimos con nuestro leviar de sea dragon nuestra leviar esta carta muy buena para seguir recuperando recursos para seguir recuperando cosas que por ejemplo se fueron desterradas si queremos bajar por segunda vez por ejemplo un rainbow overdrive un rainbow overdragon pues tenemos una segunda oportunidad también con nuestro leviar para que lo tengan en cuenta sin locas por ejemplo algunos materiales algunas bichas de cristal pues se fueron en ese momento ya no las pudimos recuperar pues para eso está nuestro leviar y por último nuestros dos monstruos el link que se podría decir más que sencillos borra el guardrago muy bueno para la estrategia y he explicado su función pueden ver otros videos y pues explico la función del borra el guardrago que como ya vemos muchas magias y trampas pues funciona muy bien aquí además de que este no puede ser destruido por efecto de caos entonces lo hace buenísimo igual el efecto de borra el sword de cambiar un monstruo a posición de defensa entonces también eso lo hace interesante y dragón borra el código borra el código es una destrucción que cuando utilizamos tres materiales en él para bajarlo pues podemos destruir todos los monstruos en el campo del rival esa va a ser la principal función del dragón borra el código que es este dice al comienzo de la damage step si esta carta fue invocada por el negro usando tres monstruos con material batalla con monstruos de la adversidad puede ser todos los monstruos en el campo entonces por esa razón vamos a llevar estos monstruos y aparte son necesitan materiales nada más genéricos monstruos de efecto entonces va a ser sencillo bajarlos si por ejemplo nuestro oponente nos pone algo que nos interrumpa o evite que podamos jugar pues con esto se baja muy fácil esas interrupciones que nos ponga el oponente sin más pues aquí acaba la parte del extra deck pasemos ahora si por último a el análisis de Dawnspers y repasemos los pros y los contras ahora si pasemos por último a los pros y los contras por supuesto en los pros tenemos el primer pro muy importante y es que es una estrategia bastante interesante de jugar es un deck que hay que admitirlo me ha gustado mucho de jugar las bestias de cristal es un deck que simplemente de sus inicios me ha gustado mucho jugar y esta combinación con fusiones de lo grande pues me parece sumamente interesante porque le genera una interrupción de lo pues si de lo más curioso junto con lo bestia de cristal y con lo grande se hace combinaciones curiosas y eso te genera interrupciones muy interesantes no la negación común que buscamos sino otras cosas como levantar desterrar y otras más entonces eso va a ser muy muy interesante por supuesto también su consistencia su consistencia es de las mejores de los decks que tienen mejor consistencia no te podrán dejar por ejemplo dejar el campo más mamey en cuanto por ejemplo a lo que nos refierimos por ejemplo monstruos pero por ejemplo en general interrupciones te deja un campo muy interesante la counter te puede dejar por ejemplo la brightest blazing esa también es muy buena te puede dejar también la conclave te deja con él un mirror jade u otra interrupción por ejemplo un rebroom y aparte una bestia de cristal arriba para poder utilizar los efectos de tus trampas entonces eso lo hace muy muy interesante también tercera cosa como les dije entrar al OTK ya en un segundo turno que nosotros iniciemos en segundo turno hacemos un OTK muy sencilla con golden eso es facilísimo ya que seamos muy fácil cuarta cosa interesante en la estrategia por supuesto la queen hace que generes esta nueva interacción con sincronías que tengas aparte este segundo plan no te bases nada más en tu primer plan que es la fusión nada más y por supuesto las demás cosas como les dije la consistencia la forma de dejar tu campo entonces es muy muy buena por esa razón y también los planes B que tiene la estrategia ahora pasemos a los contras que realmente los contras no encuentro mucho es de las estrategias que realmente el único contra que le veo importante es que por ejemplo si en ese momento tú no tienes la counter pues te pueden volar todo con un plumero con una carta de destrucción masiva y no tienes forma de evitar eso y aparte quitar un back row muy bueno que se podrá utilizar y pues por ejemplo hay perderías en dado caso por ejemplo que pusieras tu rainbow bridge of the heart o por ejemplo tienes tu conclave abajo pues pierdes esas cartas no también tener en cuenta la right staging branded kit por ejemplo si te sale pues también tenerla en cuenta y también algo que nos fastidia mucho es las estrategias que bloquean efectos en cementerio porque nosotros se podría decir que vivimos en cementerio vivimos en lo que hacen nuestras cartas grandes en cementerio y por supuesto del reciclaje que también tenemos con nuestras bestias de cristal entonces si hay cartas que bloquean el uso de cementerio que nos bloquean estos efectos en cementerio pues si le pega tantito a la estrategia entonces para que tengan en cuenta eso pero de ahí afuera es una estrategia que créanme me ha gustado mucho jugar es una estrategia de lo más divertido y pues sin más espero les haya gustado esta actualización este deck profile y pues todos los que me han seguido con esta actualización pues espero les guste este deck y como vieron pues es una estrategia que me parece muy interesante y espero a ustedes también sin más nos vemos en un próximo video y hasta la próxima adiós desde el duelo chau